Gracias a la reingeniería, se podrán aplicar más de 1.600.000 dosis de vacuna de influenza entre IMSS, Issste, Pemex, Sedena y algunos consultorios de medicina privada del estado de Guanajuato. Así lo manifestó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, en entrevista, quien mencionó además que en los últimos tres años han empezado en estas fechas por el incremento de enfermedades respiratorias agudas y la llegada de un virus nuevo que fue el COVID. La vacuna, dijo el secretario, se fabrica prácticamente con los virus que están circulando en esta temporada y hay una gran variabilidad, por lo que hay que hacer reingeniería. Estamos en esas fechas, si ustedes recordarán, los años pasados, al menos los tres últimos años, pues un incremento de enfermedades respiratorias agudas, un virus nuevo que no conocíamos que en su momento pues fue COVID y ya sabíamos que teníamos que vacunarnos cada temporada invernal. Hay que poner una vacuna que se fabrica prácticamente con los virus que están circulando en esa temporada. Hay una gran variabilidad y hay que hacer reingeniería también en las vacunas. Entonces los expertos saben qué tipo de virus están circulando en ese momento y así se fabrican las vacunas. Díaz Martínez resaltó que se empieza hoy en un periodo del 16 de octubre al 21 de marzo para que la temporada más álgida que es diciembre, enero y parte de febrero ya tengamos anticuerpos. Esto debido a que la vacuna se tarda un mes en hacer anticuerpos o generar defensas en el sistema inmunológico para protegernos de las principales variables de influenza. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva. Gracias por ver el video.